Continuamos con su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un excelente tema, la inteligencia emocional. Y me acompaña como siempre mi amiga Elisa. ¿Cómo estás? Cuñito, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto verte. Muy bien y muy bonita. Gracias igualmente. Qué bueno. Hoy estamos hablando de un tema que nos encanta, Elisa. Es un tema que nos encanta, es un tema que nos ayuda al día a día y es un tema que por supuesto todos debemos de hacer conciencia, debemos de compartir, debemos de implementar. Es la inteligencia emocional. Qué bien, así es. Fíjate, te voy a hacer una pregunta, ahora sí que fuera de lo que hemos platicado. Qué nervios. A ti que te gusta todo esto del comportamiento organizacional y los recursos humanos. ¿A quién contratarías tú? ¿A alguien muy calificado, pero con poca inteligencia emocional? ¿O alguien que no está tan calificado, pero tiene muchas ganas de aprender y tiene una excelente inteligencia emocional? Está muy fácil. Contrataría a la persona, a la segunda que describiste. Porque esas habilidades, que llaman habilidades blandas, si alguien las tiene desarrolladas, lo tenemos todo. Las habilidades duras las puede adquirir en el trayecto, pero las habilidades blandas son más difíciles de introducir en el ser humano, porque es empatía, que trate bien a los demás. ¿Cómo le enseñas eso a alguien? Eso apenas desde la casa, desde que están chiquitos, y aún así es difícil, ¿no? Porque tiene también mucho que ver las personalidades. Pero la inteligencia emocional es un factor que define incluso qué tan exitoso vas a ser en este, pues, por así decirlo, en la vida. En la vida, claro que sí, en la vida, Elisa, porque yo le digo eso a mis hijos. Ustedes deben estudiar mucho, deben hacer deporte, aprender a tocar un instrumento, aprender a conducir, saber ubicarse, pero sobre todo, tratar bien a la gente. Eso es lo más importante. Si sabemos tratar bien a la gente, si valoramos, si respetamos a los grandes, a los pequeños, a las mujeres, a los niños, a los más favorecidos y a los menos favorecidos, seremos personas de éxito. Y justamente, hablando de personas de éxito, una investigadora de Harvard, precisamente de uno de los revistas que estuvimos leyendo, una de las investigadoras por ahí, en clase, nos tocó ver un video de ella, y ella hablaba que ponían videos cortos de doctores en su práctica, en la praxis, atendiendo pacientes sin sonido, solamente viendo la gesticulación, solamente viendo cómo atendía al paciente. Y entonces, con eso ya tenían para evaluar qué doctores a futuro iban a ser demandados por mala praxis o qué doctores no iban a tener problemas. Imagínate, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, cómo tratar a las personas. Y hablando de personas... Tenemos saludos. Le damos uno y uno. Ok, uno y uno. Uno y uno, comienzo. Aquí nos saluda Adriana Ruiz de Valderrama. Profe, saludos. Gracias por estar en sintonía. También nos saluda Leticia Yala. Le allí te mandamos un abrazo. Gracias por sintonizarnos y siempre estar al pendiente. También estar al pendiente Ana Martínez. Cha-chan. Gracias. Te queremos mucho. Bueno, a todas las que nos han inscrito, las queremos mucho. También Guadalupe Rincón. Gracias desde Minatitlán, Veracruz. Ella, semana a semana, siempre está aquí al pendiente. Te mandamos un abrazo. Claro que sí. No olviden que usted puede escribir su mensaje al 826-114-1555. Y bueno, vamos al tema ya, porque ya nos fuimos por la introducción. Corten, corten, corten. Y bueno, uno de los factores influyentes en todo esto de la inteligencia emocional es la innovación. Y va de la mano también con la creatividad. Entonces, quisiera que tú me dijeras qué son las emociones expansivas. Como su nombre lo indica, expanden cosas buenas, expanden felicidad. Así como un globito, ¿verdad? Como el incienso. Las emociones expansivas, podemos clasificar dentro de ellas la confianza, el respeto, la aceptación, la disposición, el placer y el agrado. Esperemos que les estén llegando ahorita nuestras emociones expansivas hasta allá. Pero también hay restrictivas. ¿Cuáles serían, Elisa? De las emociones restrictivas. ¿Qué les quiere decir eso? Como desconfianza, ansiedad, preocupación, miedo, nerviosismo y angustia. Creo que todos hemos pasado por alguna de esas emociones. Es normal, especialmente en situaciones de estrés o situaciones que lo ameriten. Pero pues debemos de tener un poquito de cuidado. Y es bueno decirles que, bueno, la experta seguramente lo va a decir mejor que nosotras. Pero es bueno decirles que se vale tener estos dos tipos de emociones. No siempre vamos a andar felices. Solamente que tenemos que saber manejarlas, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos un clima que genere felicidad? Uh, muy bien. Eso es algo que todos debemos de poner muy, muy, muy en práctica. La innovación. Tú sabes que a mí me encanta todo esto que tiene que ver con innovación. Y yo siento que va de la mano con la creatividad. Muy bien. Y según una encuesta de Innovation by All, The Great Place to Work, las empresas crecen más rápido cuando sus empleados experimentan este clima que promueva la innovación, que promueva ese de compartir ideas y generan como que productos o ideas de más calidad cuando se implementa estas estrategias que fortalezcan la innovación. Excelente. Ahora viene una que me encanta. Que nos encanta, ¿verdad? Nos encanta la comunicación. Me quieren robar mi carrera. Nosotros nos robamos un poquito de cada uno. Yo ya voy a ser administradora y tú comunicó. Bueno, donde hay un buen liderazgo, donde hay una buena comunicación, se respira un clima laboral agradable. Así que debemos procurar que las líneas de comunicación, los canales de comunicación estén lo suficientemente abiertos, circulen, circulen con ética. Ahora estoy haciendo un trabajo especial de ética. Tú me mencionaste. Y me encanta porque no solamente es comunicar, sino es comunicar con amor, comunicar con consideración. Es bien importante. ¿El tercero? Y con respeto también, como ya lo habíamos mencionado. Ah, el respeto es todo. Y bueno, el tercero que muchos lo toman así como que, ay, no es necesario, para eso le pago, ¿no? Es el reconocimiento y la realimentación. Sumamente importante. Si tú quieres que tus colaboradores estén motivados, cuando hacen algo bien, tienes que no decirle, ay, toma un premio por hacerlo bien a cada rato. Pero simplemente agradecer. Simplemente el hecho de que diga, gracias por esto que hiciste, estuvo bien hecho. Qué bueno. Ya motiva a tu colaborador a que lo haga de la misma manera o hasta mejor. Así es. Y por otra parte, la realimentación. Cuando no hacen algo bien, es válido ir a hablar con una persona de una forma expansiva y con una buena actitud. Se le puede decir, vengo a hablar contigo de manera expansiva. Expansiva. Todo lo hiciste mal, pero te queremos, ¿no? Pero a lo que voy es de que es necesario que el empleado se sienta parte del equipo y reconocido. Así es. Tenemos otra, y me encanta, las relaciones interpersonales y las emociones. Qué importante para manejar un ambiente de trabajo sano, donde haya un clima, donde se respire la tranquilidad, el buen humor, es en las buenas relaciones interpersonales. Cuando valoramos a las personas, cuando valoramos sus emociones, cómo se sienten. Y cuando intentamos comprender más allá de lo que sencillamente están viendo nuestros ojos y escuchando nuestros oídos. En cuanto a las relaciones interpersonales, como líderes, como gerentes, como colaboradores, tenemos que ir más allá, siempre. Pensar qué quiere la persona, por qué se siente de esa forma. Y más que averiguar, es ayudar. Sí, y más que nada porque eso crea vínculo. Sí. Y yo siempre he dicho que el respeto basado en el cariño es un respeto que te da lealtad, más que el respeto, entre comillas, yo lo pongo basado en miedo. Claro. Entonces, muy bien. El siguiente es tener propósito. El propósito, creo que todos queremos formar parte de algo, queremos tener algún objetivo. Y cuando el líder logra permear el propósito de la institución en sus colaboradores, todos van a trabajar en equipo y animados porque saben que están ahí por algo. O sea, no están ahí nada más para sacar copias o solamente para, no sé, trapear el piso. O sea, dicen por ahí, cuentan la leyenda, que estaba un señor barriendo en una construcción y le dijeron, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo estoy construyendo, no sé, una catedral. Pero, ¿cómo si tú nada más estás barriendo? No, o sea, yo estoy ayudando a la construcción de una catedral. Él tenía ahí un propósito muy intrínseco y lo proyectaba de una muy buena actitud. Exactamente. Y esos propósitos, pudiéramos decir, importantes para nuestra vida, hacen que nosotros hagamos el trabajo con más cariño. Y estaba aunado con el liderazgo. Leyendo ese artículo interesante de la Universidad de Harvard, nos decía que el desempeño de un buen líder, no digamos buen líder, el desempeño de un líder influye en el 70% del clima laboral. Imagínate tú. Entonces, todos los líderes que me están escuchando, todos, quiero que sepan que si usted es un gruñón, sus trabajadores van a estar un poquito incómodos. Muchito. Y si usted, no voy a decir que está todo el tiempo contando chistes o riéndose, pero si usted es una persona agradable, que se interesa por sus colaboradores, que los quiere ayudar, que trabajan en equipo, el equipo rinde más de lo que usted se puede creer. Y no necesariamente, como tú dices, que esté echando chistes. Sabemos que hay diferentes personalidades, pero si tú te manejas con respeto hacia las demás personas, hablando de forma agradable. Agradecimiento. Con un espíritu de gratitud hacia aquellos que están logrando que tú seas líder, porque un líder sin personas a quien guiar, pues no es nadie. Exactamente. Entonces, con una buena actitud, un estado de paz, de tranquilidad, manejar bien los niveles de estrés, hace que por lo consiguiente, como aquella piedrita que avientas en un agua tranquila, esas ondas vayan llegando a más y más personas. Así es. Entonces, el liderazgo es muy importante. Claro que sí. Y entonces... ¿Con qué nos... ya tan pronto se acabó el tiempo. Claro que sí. Estamos casi, casi, casi. Por eso vamos a decir con qué nos quedamos. Con qué nos quedamos con un versículo bellísimo. Yo lo leo y tú le explicas. Perfecto. Filipenses 4.7 Hoy estamos hablando de inteligencia emocional. Estamos hablando de las emociones. Estamos hablando de nuestras mentes. Y queremos que usted pueda tener su mente, su corazón, que usted pueda tener todo lo que piensa, todo lo que hace, todas sus acciones en las manos de Dios. Creo que si la paz de Dios la tenemos en nuestro corazón, tenemos todo. Así que sigamos adelante y confiemos allí, nuestra querida audiencia, que Dios tiene todo bajo control. Que lo que estamos viviendo va a pasar y vamos a salir gracias a Dios. Y leesos para contar las bendiciones de Dios. Claro que sí. Y pues mandamos muchas emociones expansivas para todos los que nos están viendo. Quédense con nosotros. Sigue la experta hablando del tema. Así que no se vayan. Esto es Aroma a negocios.